Con el objetivo de fortalecer el comercio local, el gobierno de Tampico, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, desarrollará la Feria de Productores Locales 2017, teniendo como escenario la Plaza Hijas de Tampico el próximo 14 de este mes. Onésimo Molina, encargado de dicha actividad, explicó que con estas acciones se busca impulsar a productores locales de giros como manualidades, gastronomía, entre otros, dar a conocer sus productos y servicios, pero sobre todo, fortalecer la economía de la localidad. El evento que se llama Feria de Productores Locales Tampico 2017, donde vamos a tener a más de 60 productores locales de diversos giros, que son desde comida orgánica, jabones, bebidas, cosas de carpintería, manualidades, bisutería, joyería. Añadió que serán un promedio de 60 expositores, que se instalarán en la Plaza Hijas de Tampico, de ahí la importancia que la población en general pueda conocer y disfrutar de lo que se comercializará en este lugar, sitio en donde están invitados también gerentes de mercadotecnia, que serían el vínculo con cadenas nacionales importantes de comercio. Y lo más importante, que además de tener estos 60 productores, vamos a tener a diversas personalidades, gerentes de mercadotecnia o de comercialización de las diversas tiendas de la zona, que ellos van a ir a ver lo que se produce de manera local, para que de esta manera hagamos el enlace, hagamos el encuentro, hagamos el mash, que es lo que se necesita y convencerlos de que tenemos que comercializar aquí en la zona productos locales y consumirlos también la población. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.